Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un option file de las nuevas leyendas del DLC 6.0 de la mano de nuestro amigo Junior Mantis como siempre trayendo los mejores option files de la leyenda para tu liga master y para offline. Chavales este option file de la leyenda viene en todas las leyendas anteriores de todos los option files más las nuevas de ahora que son Berkan, Robben, Rosicky, Ronaldinho. Así que amigos suscríbete al canal, revinta el like, comenzamos tutorial leyendas de la DLC 6. Lo que voy a hacer es dejar el link del canal de youtube de la descarga de nuestro amigo Junior Mantis y sus redes sociales super recomendado para todas las leyendas una vez metido en su cuenta de youtube nos vamos a descargar tiene tres tipos de descarga yo recomiendo en media fear le damos y se descargará un recibo tal que hace leyendas ojo a estos amigos ojo a estos la tenemos en 2048 y en 1024 y aquí tenemos toda la lista de las leyendas aquí vemos la lista de las leyendas Maradona, Maradona, Bekan, todas las leyendas todas, 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 más las nuevas que son Rosicky, Berkan y compañía bueno, al lío, lo primero que te van a hacer yo recomiendo bajarla en 1024 porque los kits son más chicos y te van a caber le damos a 1024 y instalar la carpeta web, vale, primero tenemos que coger un usb, formatearlo en Fante 3D2, crear y pasar la carpeta web a ese pendrive nos vamos a nuestro pendrive, lo formateamos le damos a formatear nuestro pendrive lo formateamos ok, una vez formateado tenemos que coger la carpeta web que hayamos leído bien la 1024, la 2048 yo recomiendo la 1024 le damos a extraer carpeta especificada le damos al usb y se irá implementando todo el option file muy importante amigos, para PC, para PC carpeta documentos, carpeta Konami, carpeta safe y ya está bueno amigos, nos vamos a nuestro PES para instalarlo nos vamos a nuestro PES para instalar las leyendas no hace falta tener las versiones anteriores con esta versión tendremos todas, todas las leyendas hasta las nuevas del DLC 6.0 ¿cómo se hace? nos vamos a importar, exportar importar equipos reconocer a nuestro usb muy importante, si no reconoce nuestro usb es porque no está bien formateado, ni está bien echar la carpeta web o tienes que actualizar también el programa WinRAR bueno, aquí tenemos tres equipos de leyenda marcar las dos casillas porque son equipos editados le damos ok y se implementará nuestro option file bueno amigos, una vez implementado ya tenemos el option file de nuestro amigo Junior Mantix son datapack, el pack 1, el pack 2 y el pack 3 lo tenemos aquí vale, como sabéis el datapack 1, el pack 1, el equipo pack 1 vienen todas, todas las leyendas amigos para vuestro brutal, todas las leyendas para vuestro ehm vuestro Pro Evolution Software brutal, brutal tenemos todas las leyendas y las leyendas nuevas están en el pack 3 ahora el niño tenemos a Berkan chavales aquí tenemos a Denis Berkan brutal chavales brutal Denis Berkan Rosiki Denis Berkan Rosiki brutal Raldiño Gaucho o Wenzagi brutal amigos bueno amigos, muy importante para jugar con la leyenda o con cualquier liga editada tenemos que desactivar las tradiciones en vivos ¿cómo se hace? le damos al botón R3 el joystick derecho y desactivamos las tradiciones en viva para que salgan todos los guardes una vez así nos vamos para disfrutar de las nuevas leyendas ahí vemos chavales los equipazos brutales y nada amigos que estamos para disfrutar de las leyendas del DLC 100.0 mutuado de la descarga y de sus redes sociales ahí vamos a disfrutar de las leyendas gratuitas chavales tenéis en mi canal un vídeo cómo utilizar las leyendas para la Liga Master o ser leyenda si queréis fichar la Liga Master o una leyenda tenéis el tutorial con la Javi chavales aquí estamos para jugar leyendas del Fundo Mundial chavales chavales barry oh no Michael Owen chavales 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 denis vercan vamos vercan vercan forlán con alivio con alivio y nada amigos me quedo disfrutando de este espectacular Opium File espero que me haya gustado suscríbete al canal y nada amigos espero que te haya gustado este Opium File de las leyendas del DLC 6.0 gracias a nuestro amigo Junior Mant como siempre aquí en el canal sacando las gracias a nuestro amigo Junior y dejar el link de sus redes sociales y descargas y amigos disfrutad del DLC 6.0 disfrutad del fin de semana de la semana santa y del confinamiento chavales juntos podemos saldremos de esto así que amigos nos vemos en el próximo vídeo revientan like suscríbete al canal activa la campanita chao chau chau